Bienvenidas a unas reinas sin medidas. Antes de esta historia les recomiendo que se suscriban, le den like, compartan este video y activen la campanita para que les manden una notificación cada vez que tengamos historia nueva o estemos en vivo. Me quitó mi pasaporte, mis documentos, no tenía cómo viajar de nuevo al país donde estaba mi casa. Estaba por las calles pidiendo dinero para entrar a un sitio de internet para poder activar mi Facebook y comunicarme con mi familia. Soy la mujer más feliz, me amo, me valoro y me quiero y no permitiré que nadie vuelva a lastimarme. Jamás volvería con él. A donde me hicieron daño, no regresaría. Una historia impactante, una historia que parece sacada de una película, una historia que puede ser la tuya. Escúchala completa. Tenía 28 años cuando lo conocí. Él tenía 26. Era un hombre detallista, separado con dos hijos de cada mujer, siempre muy pendiente de mí. A los nueve meses de relación me enteré a través de un mensaje de Facebook de su exmujer con quien tenía un hijo de cuatro años. Ella empezó a contarme la historia de este hombre y ahí empezó mi pesadilla. Enteré que tenía cuatro hijos con cada mujer de 19, 8, 4 y una bebé de nueve meses, que además él no tenía 26, sino 36 años. Todo era mentira. Su vida era un circo. Decidí terminar la relación, pero él hacía todo lo posible por recuperarme. Perdonar infidelidades, engaños, lo de los hijos, lo de la edad, el nombre, a lo que se dedicaba. Todo era una mentira. Estaba derrumbada, pero decidí darle una oportunidad a pesar de que era controlador, machista. Me conquistaba con todo. Dinero, viajes, gustos. Yo lo amaba. Era mi vida. Estaba tan ciega que decidí perdonarlo y empezar de cero. Volvimos. Pasaron los meses de una relación tóxica. Después de un año, cumplimos dos años, pasando malos momentos. Estaba tan perdida por él. Yo pensaba que mi mundo se acababa sin él, que yo solamente era feliz con él. Me humillaba, me decía que me pintaba los labios rojos como si fuera una... y que no me vistiera como si tuviera 15 años. Sigue relatando ella. Así lo soportaba porque pensaba que era amor, que así era como él me amaba y que tenía que perdonarlo. Cuando él no venía a la casa, era porque se quedaba en casa de cualquiera de las mamás de sus hijos. Hizo todo lo posible para que cambiáramos de vida y que nos fuéramos a vivir a otro país donde está su familia. Yo lo pensé mucho antes de dejar mi casa y mis cosas, pero al final me fui con él. Y ahí empezó mi pesadilla. Bueno, esta pesadilla ya va larguita porque ya va como por cuatro partes. Pesadilla del día uno, cuando conoció a este hombre. Entre muchas cosas, no quería que tuviera redes sociales abiertas. Me hizo desactivar todo. Si hablaba con mi familia, tenía que ser en presencia de él. Me quitó mi pasaporte, mis documentos. No tenía cómo viajar de nuevo al país donde estaba mi casa. Pasaron los meses hasta que decidí salir muy temprano en busca de ayuda mientras que él llegaba a la casa. Estaba por las calles pidiendo dinero para entrar a un sitio de internet para poder activar mi Facebook y comunicarme con mi familia hasta que lo logré. En ese momento, estaba en línea mi prima que vivía cerca y me ayudó. Vino por mí y me rescató. Se enfrentó a él y me llevó con ella. Desde entonces, ya estoy separada. Me olvidé de él y realmente sé lo que es la dignidad y el amor propio. Ahora lo he vuelto a ver porque fui a mi trabajo y me encontró. Pero desde ese día, no para de acosarme, que regrese con él, que no me olvida, que me quiere, que quiere ser mi amigo, que si me falta dinero, que se lo pida. Eso es lo que le dice a mi prima realmente porque conmigo no habla. Lo tengo bloqueado de todo. Bueno, la prima también debería bloquearlo. Decirle, señorita Paula, dice ella, que de amor nadie muere y que todo se olvida con el tiempo, con reflexión. Ahora estoy en la mejor etapa de mi vida, tranquila, feliz y conociéndome. Pero mi paz y mi tranquilidad no tienen precio. Soy la mujer más feliz, me amo, me valoro y me quiero. Y no permitiré que nadie vuelva a lastimarme. Y él, es pasado, jamás volvería con él. A donde me hicieron daño, no regresaré. Gracias por compartir historias que realmente nos ayudan a cada mujer. Gracias a ti, reina, por compartirle. Me alegra mucho que estés pasando por esta etapa de tu vida. Ni tu prima, reina, ni tu prima ni nadie. La idea aquí es comunicación cero, contacto cero. No debe existir ningún tipo de comunicación. Es lo que recomiendo. Ni por el lado de tu prima, ni una amiga, nadie. No tienes que saber nada de él por medio de nadie. Y sé que aquí vienen los comentarios, porque la gente que ve estos videos está pendiente de cada detallito. De la parte económica, ¿sí? Lamentablemente, tú te dejaste deslumbrar por la parte económica del hombre. Y eso jala, y jala mucho, lamentablemente. Y aquí, el que diga que no, que lo niegue, le va a decir que es un mentiroso o que es una mentirosa. Porque el poder y el dinero son muy afrodisíacos. Y lamentablemente, este tipo de personas como este señor lo saben y recurren precisamente a eso, al dinero. Por ahí alguien dijo una frase un día muy bacana. Una es tan pobre que el único que tiene es plata. Y esto pasaba con este hombre. Tan pobre que el único que tenía era plata. Porque tenía hijos regados por ahí y tuvo que comprar tu amor, tu compañía. Reinas, cuando uno tiene independencia económica, uno es menos susceptible, menos propenso a caer en relaciones como esta. A uno que no lo vengan a querer deslumbrar con cosas que uno solito se puede comprar. Y que si uno se las puede comprar, pues no importa. Un error que cometiste grande, pero bueno, ya lo pagaste. Aquí estás empezando tu nueva vida. Espero que hayas aprendido de toda esta experiencia. Estoy segura que sí. A ustedes gracias por compartir también sus mensajes. Recuerden que todas pueden entrar a paularsila.com y ahí van a encontrar todo. Los podcasts, los videos, el libro también. En unareina.com. También está en unareina.com. Recuerda suscribirte, dale like, compartan este video y activen la campanita para que les manden una notificación cada vez que tengamos historia nueva. A seguir desfilando como las reinas absolutas de sus vidas que son que nunca nadie les quite la corona. Chao, chao. 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 Chao.